Aterrizando, sequence, el pequeño jumping, evolucionando esta jodierda. Llegaron los DMC, mucho narcotráfico en el trópico, por los colombianos seguimos sembrando el pánico. No creo en terapia, mi rifle viene de Arabia, la nieve bien prensa desde las Islas Canarias. La tía de Arizona, del cárter de Sinaloa, le pegamos el sello y se están perdiendo solas. La compre pa' la cola porque dije que ya no tienes, yo no mantengo tu vicio, pero tu vicio a mí me mantiene. Viene, dame lo mío, que ya no fuimos, quiero los cheques lindos, limpios y al vacío. Oye, si muevo coca, papi te equivocas, lo que tengo son montañas de peñones a la roca. ¿Y qué te pasa si entre las aviones están por casa y me dicen que te encabronas porque me busco la grasa? Pero te voy a decir algo, si tratas de chotearme y yo me entero, el 4-7 puede ser tu vicio. Yellow Diamond desde mi cuello es el resplandor, me ven en la oscuridad y se cree que va a salir el sol. Me levanto con plata, me apuesto con paca, mi versatilidad y mata, y mi flow los aplasta. Un pájaro en la mano, también tengo 100 volando, dentro de 20 minutos debo entrar aterrizando. Seguimos a dos fuentes, va por el toro, W-7, Bolivian de la pura, de la que tranca los dientes. Velo, suave, papo, no te ponemos la gabbana, vivo por la tigreada, desde la gran manzana. Escuchemos tu estática, va pa' la silla eléctrica, otra muerte dramática, por ser persona incéptica. Jugando por la nieve y no necesito un coke, pero si tú la respiras te puede ir yo el dope. Esto es puro por encima, bro, matando ligas, acabo la gravedad, tu récord sigue pa' arriba. Muchas hallas, rino, Mercedes pa' la playa, hombre, es que bien, hijo de puta, que está por encima de la valla. Y amantes brillando, millones bajando, con puta chingando, con razón tú estás mamando. No lo haces como yo, no vives como yo, no brillas como yo, el caballote soy yo. Pa' que sepas, si las tunetas se me trepan, me vas a estrellar seguida, seguida pa' la tuneta. Voy pa' encima a buscarme el pan de cada día en la pista, jumpy, ¿quién es la mesa lista? Erramos un par de gramos, dos cucharas que nos vamos, en décalas iguales pa' que no se pongan bravos. Esos kings se van a embaratarse las narices, échale un poco más porque están cortos después, dice. Échale sin miedo que los burros llegan hasta el techo, dile que los cojan suave pa' que no les explote el pecho. Están traccao como momia, dicen que soy un cánter, pero no me importa, siempre van a criticarte, si de la calle esto torta. Mámenme en el bicho, me protejo con mi corta. ¡No te encuentras en contra de un cierto hijo! ¡SOLVE y 6 de mayo! curbrense Gracias.